Cansa de cumplir tus sueños Bienvenidos al Sorteo Loto Te deseo mucha suerte Conoceremos nuestro primer número ganador Su primer dígito Este es el 0 Segundo dígito Suerte porque es el 3 Primer número ganador Es el 03 Ahora conoceremos el segundo número ganador Su primer dígito Este es el 1 Segundo dígito Mucha suerte Porque este es el 8 Segundo número ganador Es el 18 Repito con mucho gusto Los dos números ganadores Empremiados son el 03 Y el 18 La diversión la continuamos pegando y ganando Con pega 3 Así que les deseo mucha suerte Conoceremos nuestro primer número ganador Mucha suerte Porque este es el 0-0 Segundo número Suerte Este es el 53 Tercer y último número ganador Este es el 83 Repito con mucho gusto Los tres números ganadores Emprega 3 Son el 0-0 El 53 Y el 83 Querido jugador Te comento que en el sorteo De las 11 de la mañana de hoy El número afortunado fue el 32 Con su símbolo de sueños Culebra Con este pagamos más de 1.100.000 Empiras Y con tu boleto en mano Dime tú que soñaste Conoceremos el número afortunado Para la diaria Les deseo mucha suerte Su primer dígito Este es el 6 Segundo dígito suerte Porque es el 8 El número ganador Para la diaria Es el 68 Con su símbolo de sueños Ladrón En el cuadro del cuerpo Lo podemos ubicar En el brazo izquierdo Y los números que lo relacionan Son el 80 Y el 44 Conoceremos la espera ganadora De Multi-X Les deseo mucha suerte Porque esta es 12X Tu premio en la diaria Es multiplicado por 2 Esta linda tarde Y para todos nuestros jugadores De más uno Mucha suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 0 Repito con mucho gusto El número ganador Para la diaria Es el 68 Con su símbolo de sueños Ladrón Para Multi-X Es 2X Para más uno Es 68 Más cero Muchas felicidades Les deseo una feliz tarde Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo Que serán posibles Esto fue el sorteo Loto